¿Qué tal amigo? Olga Moreno reaparece en sus redes sociales, en este caso en Instagram, para hacer una promo y es que por lo visto ya esto me tenéis que ayudar un poquito más, pero entiendo que o dos cosas, o se está reafirmando la piel o realmente lo que está haciendo es el láser para quitarse esos vellitos de la cara. O sea, no sé exactamente qué es lo que es porque yo me hago el láser en las piernas y en el pecho y creo que es muy parecido, pero claro, a lo mejor es para reafirmarte la piel o algo así. Ya aquí me pierdo, ¿vale? De esto no entiendo todo. A ver, yo como siempre digo, veo estupendo este tipo de cosas para uno verse mejor, para estar más guapo, más bello, tener más autoestima. Lo dije en el vídeo de Rocío Flores, del canal principal o del secundario, no recuerdo dónde lo he subido. Y bueno, yo veo estupendo que siempre que se pueda y uno se pueda ver mejor, que acude a este tipo de sitios. Es una colaboración, evidentemente, pues al ser una colaboración me imagino que no le habrá costado nada, pero bueno, sí que es cierto que ella siempre ha sido dada, independientemente de que fuera una colaboración o fuera pagada, a estar a punto de estar a la última, pues porque al final es una persona que, bueno, le gusta mucho mantener bien su imagen, como es lógico. Aparte tiene una tienda, le gusta la moda y evidentemente pues no es de extrañar, ¿no? Insisto, esto para mí es totalmente sano. Recomiendo que todo el que, a ver, no se sienta bien consigo mismo y se quiera hacer algo. Yo siempre soy pro a este tipo de cosas, siempre y cuando pues no te vayas a fastidiar la vida, ¿no? No te vayas a jugar la vida, ¿no? En plan, a ver, yo ya el tema de, por ejemplo, de una operación de estómago y tal, para ponerte un balón gástrico y este tipo de cosas, ya estas son cosas más serias que evidentemente yo las evitaría, ¿no? Intentaría hacerlo de otra manera. Pero el tema de las operaciones estéticas, sinceramente, yo no tengo ningún problema, ojalá todo el mundo pudiera hacérsela y bueno, ahí tenéis la promo, si os interesa podéis ir. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo.